Esta chica me quiere, me buscó, aceptó que no puede vivir sin mí y ahora está aquí, conmigo, sin miedo a qué dirán. ¿En qué piensas? En nada, en nada, solo que creo que me saqué la lotería. Oye, no me quites tu amor, que se me va a partir del corazón, piensa en todo lo mejor, acuérdate de esos momentos que vivimos los dos, no quiero ni pensar en ti y tenerte, por ti. Esto no lo voy a permitir. Mateo, para el carro. ¿Qué te pasa? Para el carro, te he dicho. Fernanda, ¿qué tienes? Debe imaginarlo. ¿Se puede saber qué haces con este mentiroso? ¿Tú quién eres para darte explicaciones, ah? Déjala. Así es, Fernanda. Nunca va a tolerar que seamos felices. Lo que no tolero es que le sigas haciendo daño a esta pobre chica inocente. Fernanda, nos vamos. No, Mateo. ¿Qué te pasa? Y ahora tiene que abrir los ojos. ¿Abrir los ojos? ¿Abrir los ojos de qué? ¿A ti qué te importa que yo y yo estemos juntos? ¿Acaso tú no eres feliz con tu churro crudo? Mateo, claro que soy feliz con mi churro, con Mateo, y estoy muy enamorada de él. Qué bueno. Entonces, ¿por qué no me dejas en paz, ah? Porque no voy a permitir que le sigas haciendo daño a esta pobre chica. ¿Pobre chica? ¿No te acuerdas cuando estábamos juntos, ah? ¿Qué decías? Que era una regalona, ¿no? ¡Qué mentiroso eres! Kiara, no le creas. No le creas. Lo está haciendo solo para enfrentarnos. Yo solo te quiero prevenir para que no sufras. No te mereces a un chico así, Kiara. De verdad, te lo digo sinceramente, como amigas. Él ya te engañó una vez. Lo va a volver a hacer. ¿Qué crees? Que no me doy cuenta. Solo me dices eso porque estás celosa, Fernanda. Te duele en el alma que Joel y yo estemos. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar celosa? Yo estoy con Mateo. Entonces, ¿qué tanto molestas? ¿Ah? Vete con él, pues. Nada de lo que hagas va a evitar que Joel y yo nos queramos. Pobrecita. Me das pena. ¿Cómo vas a sufrir, Kiara? A mí me das pena tú. No te quedas tranquila con tu enamorado y tienes que venir a molestar con tus celos. Vámonos, Joel. Vamos. Permiso. ¿Celosa yo? Ay, por favor. ¿Qué más quiere que la trato de prevenir? Vete, ¿qué te pasa? Nada. Mateo. Mateo, dime algo. Mateo, no te vayas. Mateo. 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 Mateo.